Muy bien amigos, el primer paso que haremos va a ser cernir tanto la harina con el royal, con el bicarbonato, la sal y azúcar. Varias veces, una vez que hemos cernido todo, lo que vamos a hacer es mezclar con la manteca, suavizando con un poco de leche hasta que se forme una masa suave. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, hacemos un hoyito y vamos revolviendo todo, de tal manera que se mezcle la manteca con los ingredientes que ya hemos cernido. Añadimos poco a poco la leche o puede ser agua también, nosotros le estamos utilizando leche. Muy bien amigos, luego de amasar nos ha quedado así, miren esta consistencia. Si es necesario ustedes pueden agregarle aunque sea un poquito más de leche o de agua para que puedan trabajar bien la masa. Ahora lo que vamos a hacer es con la ayuda de un rodillo vamos a estirar poco a poco nuestra masita para poder hacer los moldes de las empanaditas. Muy bien y ahora vamos a proceder a cortarlas y luego a rellenarlas. Miren, contarles amigos que a veces no hay en la casa un cortador específico para empanadas. Yo sé que venden pero aquí estamos utilizando la creatividad. Así que no hay excusa para no preparar estas empanaditas en casita. Estamos usando una tapa de plástico y que de igual manera le da la forma, miren. Vamos a echarle el relleno que hemos hecho, el relleno de carnecita con cebolla, ají causa y sus aderezos. A continuación les estaré mostrando el videito de cómo hemos hecho ese aderezo para que también lo puedan hacer en casa. Es opcional, ustedes también pueden hacerlo con queso, con pollo, lo que tengan en sus manos a su disposición. Vamos a echarle el relleno. Nos vamos a ayudar con un tenedor para darle la forma de las empanaditas tradicionalmente. Esa es una forma de hacer nuestras empanaditas. Listo, miren qué bonitas han quedado. Muy bien amigos, una vez que ya hemos rellenado nuestras empanaditas, están listas para llevarlas a la sartén. Vamos a ir calentando para luego pasar a freírlas. No se olviden de utilizar abundante aceite. Ahorita les vamos a enseñar cómo se hacen. Ahorita les vamos a enseñar. Muy bien amigos, y luego de freírlas nos van a quedar así. Miren, ya están listas nuestras empanaditas. Algunas también le hemos echado queso y hay otras con carne. Así que vamos a partirlas. Vamos a ver cómo nos ha quedado por dentro. Miren, miren, miren qué rico. Esta es la de queso. Ahí está. Vamos a partir otra. Miren. 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 Pueden hacerla más grande, más pequeñitas, para negocio, para el hogar. Y ahí están amigos. Muy bien.